Supremo Kaiyosama ¿Quién es ese? Ese es el chicle mutita bobalo asesino, Gohan No te metas con él ¿Por qué, Supremo Kaiyosama? ¿Qué podría ocurrir? Nos morimos, Gohan Nos morimos Oye, Figuro ¿Es verdad? Aparece un chicle asesino y nos va a matar a todos Si no llegamos antes De que alguien le meto una patada a ese chicle con patas Él explotará ¡Todos muéranse! ¡Para! ¿Qué? ¿Pero cómo? Ahora sí ya valió ¡Ahora me los voy a cargar! ¡Papá! ¿Estás bien? Trunks Les dije que no lo patearan, chihuahuas ¡Eh, Vegeta! ¡Mira mi coche, Vegeta! ¡El año! ¡No, no puede ser! ¡Ya me metí a la misión! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Me acabo de meter a la misión sin querer queriendo Pero bueno, comenzamos Me metí antes de decir el saludo, pero está bien Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Como siempre les recuerdo, si les gusta el video no se olviden de dejar su like Y si juntamos 5,000 likes el día de hoy Mañana sale nuevo episodio Para que no se lo vayan a perder Y no duden en dejar su like Que es totalmente gratis No cuesta nada dejar un like Gratuito totalmente Gratuito Perfectamente gratuito Y pues con eso le vamos a dar una paliza a Vegeta Así que like, comentario Para que mañana salga nuevo episodio Me dijo morao ¿Acaso escuché bien me dijo morao? Escuché bien, ¿no? Vegeta me dijo morao Ah, mira, ahí está el Super Saiyajin 2 Y Vegeta también Pero no lo consiguió por medios propios Así que no vale O quién sabe, no sé Yo la verdad jamás supe si Vegeta consiguió el Super Saiyajin 2 Antes de Babidi O lo consiguió gracias a Babidi Ya veremos, ya veremos, a ver Y por cierto, Goku ya es nivel 69 Oye, me bajaron de nivel a Vegeta ¿Qué pasó? ¿Qué no se supone que Vegeta tenía que ser? Oh, oh Eso, ok Se lo esquivamos ese Uy, pero, 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 ¿qué? Espérate, Vegeta No, Vegeta Estás haciendo, me estás haciendo que me moleste Y no te conviene, ¿eh? Porque Goku ya está de su nivel Así que, definitivamente no es algo que te convenga hacer en un hogar, ¿eh? Uy No, 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 tranquilo, Vegeta Tranquilo ¿Qué vas a hacer? ¿Lanzar otro GALIC? Lanzar otro GALIC, ¿no? No De hecho, no fue No fue un GALIC Ay, ¿ahora sí? No Quiero que lance un GALIC Necesito hacer un choque de poderes con Vegeta Dicen que así se hacen los buenos amigos Unos choques de poderes Venga Joder, no, no alcancé a esquivar bien ese Y justo me va a lanzar Un Big Bang En el peor momento de todos Ya estuvo bueno, Vegeta, ¿eh? Ya te di chance demasiado tiempo Quise hacer un choque de poderes contigo Pero no te quisiste dejar, Vegeta Así que con la pena O sea, Big Bang tiene un alcance Tiene un alcance Y no manches Se enoja, Vegeta Oh, pelea contra jefe, ¿no? ¿Se fue un resplandor final? ¿Acaso vi bien ese fue un resplandor final? Matada, eso es Necesitamos aquí bastante kill Necesitamos aquí bastante kill Venga, 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 Vegeta Está spameando el Big Bang por todas partes Pero ya se le acabó Ok Se le acabó la resistencia a Vegeta Excelente Se me enoja Otra vez Uy, no me dejó lanzarle el Kamehameha ¿Por qué, Vegeta? ¿Te haces así, Vegeta? ¿Va a lanzar un Kamehame? ¿Qué hice? ¿Tiene que lanzarle un Kamehameha? Un Kamehameha y quién sabe quién lo terminó lanzando, Goku Cargamos 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 Bien Venga, Vegeta Te tengo bien medido, Vegeta, ya Estuvo bueno Me agarraste Frío Del combate Ok Nos lo lanzamos mutuamente Espérenme Que a este Vegeta lo saco del planeta, eh Espérenme que a este Vegeta lo saco del planeta Ya verán Ok Ahí vas Creo que logro sacarlo, eh Si Si se pudo, no manches Ahí está Para los que querían un super remate con la Genki Dama Ahí está Dije Kamehameha Quise decir Genki Dama, perdón Nivel 71 Goku, no manches Es ¡Suscríbete al canal! Algo así como Shrek cuando quiso volver a ser ogro por un día ¿Es realmente así? Y el Goku nomás le dice ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, Vegeta! Ah, sí, pero sí me recuerda cuando Ruppel Stinski engañó al pobrecito de Shrek Pobrecito Mientras tanto, Babidi decidió, decidido a proteger de todo daño La esfera que encerraba al monstruo Boo Puso manos a la obra, a sus esbirros ¡Ah! 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 ¡ centimetre! ¡G합니다! ¡Bubba! ¡Ginga! ¡Mים! ¡Es muy sin Purito! ¿Qué? ¿Hm? ¿Un? ¿Qué? ¿Ale? ¿Ale? El Majin Bu Me acuerdo que cuando apareció por primera vez No era lo que nadie esperaba definitivamente No era para nada Pero para nada lo que todos esperábamos Al menos este gordito Ya después ya dices Andale, ese si parece villano El gordito Bu Ah que carambas Aunque déjenme decirles Déjenme, permítanme decirles Que yo me spoileé antes De que en México saliera Majin Bu ¿Por qué me spoileé? Porque resulta que un primo mío Tenía el juego de Dragon Ball Z En el Super Nintendo Y pues salían todos los villanos hasta Majin Bu Recuerden que Dragon Ball Z salió en Japón Muchísimo, muchísimo antes De que este llegara a Latinoamérica Entonces Él tenía el juego de Dragon Ball Z Y yo ya había visto a Cell Y había visto a Majin Bu Entonces ya cuando dijeron Majin Bu En la serie yo dije Ay no manches Que el Majin Bu va a ser el gordito ese Y sí, efectivamente fue el gordito Que el Majin Bu Que el Majin Bu Que el Majin Bu Que el Majin Bu Uy, cuando le sale ese humito sabes que significa peligro Peligro Que el Majin Bu Que el Majin Bu Que el Majin Bu Que el Majin Bu Es el primermero Que el Majin Bu 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 Ajino que el principio no sabía ni hablar Híjole, creo que a partir de aquí Es cuando la cosa se empieza a poner ruda Lo rudo, lo rudo Ahorita vengo, Supremo Kiyosama Aguanteme Aguanteme, Supremo Kiyosama Del moicano loco Ya vengo, eh Ya vengo, no se vaya A partir la cara, probablemente Si, es lo más seguro Me van a partir la cara Pero pues es mi deber Como Saiyajin, protector de la tierra Ni modo, hablar con el gordis Que me partan la cara Ya llegué gordis, ahora que Uy no Uy no No, a que nivel es Majin Buu A ver nada más para checarle 67 Ok, estas bien, estas bien Gohan Todavía estas perfectamente bien Venga, para abajo Sooo, me iba a lanzar el tupo de tacos de suadero Quítate gordos Tengo el Super Saiyajin 2 Espérame Espérame gordis Que me voy a transformar Espérame gordis Que me tengo que transformar Para este tipo de situaciones Uy, no alcancé a sacarla La onda El choque Venga Venga Gohan Venga Creo que ese si fue el tupo de Majin Buu Parece la bola de Vanes No Perfecto Gohan Carga tu ki Transformate en el Super Saiyajin Super poderoso que eres Saca todo Todo tu odio Toda tu destrucción Gohan So, mandalo a volar Uf Y Gracias a la fregada Mendigo Majin Buu Gracias a la fregada Se los dije o no se los dije Se los dije o no Digo, Gohan Majin Buu Gohan Saca telas Sopreo que Yusama se lo bajó de un zape Hey Trunks ¿Dónde está el Espíritu del Espíritu? No hay gente que no sabe nada de ellos. ¿Oye, Espíritu del Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu del Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? Ya se loوس,君, es esveraginador de todas las actividades más. Másculares worden. ¿Dónde estáad NFO? ¡Suscríbete al canal! ¿Picoro? ¿Ah? ¿Picoro esta se? ¿Por qué es ¿Picoro ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te estás quedando atrás, pero aquí te recuperas Te estabas quedando atrás Pero aquí, justo en este momento Te me recuperas No te apures ¿De qué planeta será Babidi? ¿Y en su planeta todos parecen perritos chihuahuas? ¿Viejitos? ¡Ve, Vegeta! ¡Kisama! ¡N-nante! ¡No te hagas una lucha! ¡No te han dado a la ¡Será un hombre triste! ¡Es un hombre louco! ¡Ahí está, hombre! ¡Hummo! ¡Esto es el cabello único! ¡Nos uno todos ha ido estaappelleza de sedes! ¡Hummo! ¡No, nunca! ¡Hummo! ¡Hummo, malo! ¡Hummo, malo! ¡Hummo, malo! ¡Hummo, malo! ¡Oh, y tiempo ya está en la la vida! el 68. Subió de nivel todavía después de esto. ¡Venga, Vegeta! ¡Venga, Vegeta! ¡Nil! ¡Qué buena! ¡Uf! ¡Sí me dio! ¡Bikuban! ¡Ay! ¡Dime lo atraviesa mi poder! ¡Ah, que la chistorra! ¿Va a lanzar otro? ¡No! Parece que fue todo. ¡Quítate, gordines! ¡Venga, venga, venga, Majin Buu! ¡Venga, venga, Majin Buu! ¡Venga, venga! ¡Eso es! ¡Vas a volar! ¡Eso es de los ataques de Majin Buu! ¡Ahí va! ¿Eso fue el tufo de tacos de suadero? No, creo que es este. ¡Ah, caray! ¡Trató de convertirme en chocolate! ¿Vieron? ¡Vieron que trató de convertirme en chocolate! ¡Méndigo, gordo! ¡Por poco y lo logra! No sé cómo le esquivé el rayo, pero sí me dio. Parece que Kamisama está de mi lado el día de hoy. ¡Porque estuve a punto de ser convertido en chocolate! ¡Ok, venga! ¡Venga, gordito! ¡Venga, gordito! ¡Venga, gordito! ¡Me pregunto si el Big Bang! ¡Ay, ahora sí me hicieron! ¡No, ma... Ok, perfecto. ¡Galico! ¡Galico! ¡No, ma... ¡Ay, el Gálico no saca del planeta, creo! ¡Ah, qué mala onda! ¡Me hicieron caramelo! ¡Pero qué caramelo! ¡Guau! ¿¡¡¡DONERA!!! ¡¡¡ISABEEE!!! ¿¡¡¿Que es? ¿¡¡¡Nos vemos?! ¡¡¡Majin BOOM!!! ¡¡¡¡Majin BOOM!!! ¡¡¡¡BABIDEE!!! ¡¡¡¡¡DELLEE!!! ¡¡¡¡S-¡¡¡SONLLA!!! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Majinto! 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 Spoileros... O...Oi... B... Boku... ...caifuku sido... Sassato sido... ...Fujicomeraretai no ka? Los pobres de Majinbu están muy chidos... ¡Yi-yayas! ¡Li-yayas, Majinbu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, hombre, esa Bulma regándola! 悟空が推測した通り、ブルマたちはドラゴンボールを使ってベジータが殺した人々を生き返らせようとしていた すでにその願いは叶えてしまっていたが、悟空が割って入り、残り二つの願いを叶える前に、なんとか止めることができた シェンロンは消え、次にドラゴンボールが復活するのは4ヶ月後 何が起きているのかわからず、不安なブルマたちを避難させるため 悟空はみんなを神様の神殿に連れて行くのだった そしてここに、ドラゴンボールの願いで生き返ったものがいた 私は確かに、ダブラに殺されたはず、生き返ったのか 生き返ったのか、信じられぬ カイオシン様、い、いったい何が… よし、生きておられる カイオシン様、カイオシン様、カイオシン様、よかった、間に合ったぞ キ、キビト、ど、どういうことだ、お前は、た、たしかに死んだ しかもバラバラになって はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で そ、そうだ キビト、急ぎなさい、ゴハンさんも危ない え? 絶対に、ソンゴハンさんを死なせてはいけません ん?俺はカイオシン様と同じく、危ないところでしたな よかった キビト、ゴハンさんのパワー回復は、カイオシン界についてからにしましょう え?ま、まさか、人間を、カ、カイオシン界に踏み入れさせるおつもりなのですか? あ、そうですよ、急ぎましょう、実は死んでしまいますよ は。。。はい カイカイ カイ、カイ ele hace、カイ、カイ、カイ、キビト、パパパラパー ん? あれ? こ、ここは? カイオシン界、つまり私の世界です ¿Eh? ¿Caủ... islandedo de esta guerra? La esa guerra, estos son humanos, nadie quiere que esté en edge. ¡Ah! ¿O daquah, tal si se quiera 군 up acá? ¿ CAN velar ustedes? ¡I שהía así no se da bien! No también puedo entenderlo, pero la... No... ¿Por qué soy? Papáate por hacer que me haya pronto. No. Vanours, la. Qu läuft. Papáate. Jaguar tiene que Porter, Cháenz. No pues no, mortales no No, mortales no ¿Se entretienen nada más chismeando a ver qué es lo que están haciendo los humanos? Y tal vez ni eso porque el supremo Kaiosama no sabía que tan fuerte era Gohan Se hubiera estado chismeando un poquito más Tal vez se hubiera enterado de que Gohan se había convertido en el ser más poderoso Todos Bueno, antes de que apareciera Majin Buu Obviamente, pero bueno, como sea Por aquí vamos a ir dejando el episodio Del día de hoy, espero que les haya gustado No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Para que salga pronto el siguiente Episodio de esta bonita serie Y pues nada, gracias a todos los que Dejan su comentario, los que están apoyando la serie Dejando su like, compartan estos videos Con sus amigos que es total y completamente Gratis, muchas gracias, les mando un abrazo Grandísimo a todos los que la comparten a través de las Redes sociales y todo Que invitan a sus amigos, muchas gracias A todos ustedes, yo me despido Y nos vemos la próxima Y por cierto No se vayan a perder las nuevas series que vamos a subir Al canal, que van a estar buenísimas Buenísimas Ah, mendigo ¿Por qué no vas Gohan? ¿Por qué no vas Gohan?